¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Che, Quique. ¿Eh? ¿Viste que volvió grande take con el ayudante de campo? En cinco minutos tenés el equipo. Falta que me digas que vale molinete. Molinete nunca vale. Molinete no. ¿No? No, nunca. Piso sol, piso sol, piso sol. Nunca. Never in the life. Volvió grande take. Fácil y muy divertido. Arma ya tu equipo.